Hoy queremos más que cocinarles, hablar un poco a todos los presentes de la conectividad. Yo me la he basado haciendo Cocina Llanera a través de los medios digitales y mostrándole al mundo, siendo el embajador de la Cocina Llanera. La idea es mostrarles un poco de cómo lo hacemos y de ver cómo podemos mostrar esa cultura y trasplazar fronteras y decirles a las nuevas generaciones que sí se puede hacer contenido de calidad en redes sociales y se puede transmitir cultura. Para que todos los jóvenes, para que todos los ciudadanos que hoy lo sepan hacer platos deliciosos, esto es una gran oportunidad porque uno puede estar, si quiere, aquí y cualquier persona de cualquier lugar de Colombia puede ver este plato. Hemos llegado a diferentes partes del mundo a través de los medios digitales, entonces yo soy feliz de estar en redes sociales mostrando, haciendo muchas cosas chéveres. Música 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 Música